Se graba desde la hacienda Los Pinos para el canal de Servando ZL Prende un gallito y dice compa Ahí le va compa Juan Prende un gallito para empezar el día La chamba es larga por lo mismo me ve a mi empila Salen problemas y me toca atenderlos No cujo ayuda yo solito puedo resolverlo Por si me buscan no me estoy escondiendo No más acuérdense que acciono a pesar de ser serio Vengo muy fuerte con la vista hacia el frente Despreocupado al fin y al cabo soy mi propio jefe No hay quien me mande para generar billetes Para que sepan yo firmo mis propios cheques Le he batallado y he ganado suficiente Esto se trata de constancia no de suerte Tengo talento y ha quedado demostrado Si no mis logros pueden dejarlo más claro Siendo muy joven muchas cosas he pasado Pero por algo me tocó seguir parado A la familia siempre por lo primero Por mis cachorros algo recio rifándome el cuero Para mi esposa doy todo lo que tengo Ella merece incluso lo que no compre el dinero Yo no presumo me mantengo enfocado Me importa más cambiar y hacer bueno los resultados Si se me atora cuento con mis hermanos De allá pa' acá y de aquí pa' allá nos echamos la mano Viví en el sol pero la radico en los pinos Para avanzar tuve que abrirme otro camino Lo bueno de esto es que gané buenos amigos Ya se la sabe mi compadre 05 Llegaré el tiempo en el que vuelva con los míos Por el momento solitario me la ripo Estoy tranquilo tengo lo que necesito Sin nada más por agregar yo me despido Y en la plavada Vámonos recio Servando Ahí quedó plavada Vámonos recio Arriba Culiacán Arriba Culiacán